Bueno, yo le deseo realmente muchos éxitos a Nelson, yo creo que no porque nosotros no hayamos salido en estas elecciones municipales y regionales, vamos a decir lo peor a otro candidato, muy por el contrario, hemos firmado un pacto de gobernabilidad, lo hemos apoyado y nuestro apoyo no ha sido, pues como lo he dicho, debajo de la cama o en la oscuridad, lo he hecho frontalmente. ¿No es un chiquito a la gestión de Nelson? Para nada, yo creo que este pacto ha sido firmado públicamente, contiene siete puntos de proyectos y obras que creo que de manera prioritaria se tienen que ejecutar y que se ha comprometido a hacerlo. Nosotros vamos a permanecer vigilantes, me interesa que esos proyectos se hagan realmente porque son de necesidad y sobre todo no se olviden de los pueblos altoandinos al cual yo represento. ¿Es un trabajo de apoyo y de fiscalización también? De todas maneras, definitivamente, nosotros tenemos coordinación en diferentes lugares, especialmente desde las zonas altoandinas, creo que se han activado algunos, equipos de trabajo en esas zonas y vamos a trabajar duramente y yo espero que se cumplan todos los proyectos programados. ¿Pero cuál sería el punto de quiénes de este acuerdo, digamos? Bueno, yo creo que el acuerdo se va a quebrar cuando no se cumplan. Nosotros vamos a estar vigilantes, deseamos que se cumpla en su totalidad y yo he hablado con Nelson Chuy después de ser electo y él me ha dicho, Rosita, vamos a cumplir todo lo que esté en el pacto de gobernabilidad, toda vez que esto ha sido firmado públicamente. Yo le he dicho también claramente en varias oportunidades de no cumplirse, nosotros también saldremos y diremos que no se cumplen y que las cosas no cambien. Ahora, ¿los técnicos profesionales de La Cholita se van a sumar también para trabajar en la gestión de Nelson Chuy? Yo creo que lo que ha dicho Nelson es importante. Él ha dicho que va a recibir currículos de todas partes, lo que sí, no solamente nosotros, sino la prensa, por ejemplo, en Cañete ha sido muy tajante al decirle que quieren que las personas que trabajen no estén cuestionadas, no tengan problemas, como ha habido muchos. Han trabajado en diferentes gestiones, hay profesionales y que realmente han salido muy mal. Entonces, ellos mismos han dicho que no quieren esa clase de personas, que él continúe. Yo espero que él corrija sus errores, lo he dicho también. Espero que sea parte de las personas que le han hecho mucho daño o han malogrado su gestión. Espero eso y realmente espero que sea exitosa la gestión que realiza. Para el sur, digamos, ¿qué hora prioridad te dan? ¿Qué tiene ustedes? Bueno, en el sur el tema del saneamiento básico es importantísimo a nivel del agua y desagüe. No solamente en el sur, creo que es en todas las provincias. El tema de la agricultura, trabajarlo realmente, no solamente entregar cementos al por mayor, sino hacer las obras, poner la mano calificada y que se hagan realmente las obras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.